Hola, buenas, me llamo Víctor, este año voy a empezar cuarto de la ESO, y bueno, os voy a contar que yo nacido aquí, mi madre de El Salvador, y que El Salvador es un país muy bonito, ya que tiene unas selvas preciosas y unas grandes cadenas de volcanes. Hola, me llamo Caterin, soy de Bolivia, y este año voy a estudiar en Colón de Santa Marca, y allí se habla cuatro y cinco, y en el Atlántico, pues se habla el guaraní y el quechua, y en el andino se habla el español y el almano, y bueno, le doy un saludo para todos y a los próximos días. Hola, me llamo La Aicha, soy muy guapa, y hoy están como la Universidad de Guadalajara, y hoy voy a hablar sobre el maravilloso, y hay un grupo de las personas que son muy agradables, y hablas de buenas condiciones. Hola, me llamo Cristina, estoy en Tremolová, en Llerasa, en el Ecuador. Soy de la ciudad de Ecuador, pero les voy a hablar de la ciudad de la Bacama, que se encuentra a 150 kilómetros de la costa de Ecuador. Son unas cifras volcánicas, son consideradas un parque natural, y hay diversas especies que no hay en el mundo, como en Tremolová. Bueno, les voy a hablar de la ciudad de la Bacama. Hasta luego, ya la hay. Hola, me llamo Cristina, soy de Tremolová. Voy a hablar un poco sobre la cultura de la Bacama. Hola, me llamo Cristina, soy de Tremolová. Hola, me llamo Cristina, soy de Tremolová. Hola, me llamo Cristina, soy de Tremolová. Hola, me llamo Cristina. Y nos vemos en el video con un poco sobre la cultura de la Bacama. ¡Gracias!